El sexto grado de templo está consagrado a la terapéutica Rosa Cruz y proporciona reglas para mantener una buena salud. El objetivo del sexto grado es la comprensión del origen de muchos de los estados patológicos que nos afectan y el conocimiento de los procesos curativos para que podamos mantener un estado de armonía lo más perfecto posible, aunque en ningún caso constituye un sustituto de la medicina oficial. La terapéutica Rosa Cruz está basada en el magnetismo y en la manera de actuar en el sistema nervioso autónomo del hombre y forma parte de la herencia que nos transmitieron los esenios.